La psicología es una herramienta que el ser humano ha construido para explicarse algunas circunstancias que rodean su cotidianidad. La psicología nos ayuda a responder preguntas trascendentes y a encontrar la búsqueda de caminos, de brindar a luz en espacios oscuros de nuestro inconsciente. ¿Recuerdas qué es una ciencia? La ciencia avanza, es dinámica e histórica. La ciencia busca responder las inquietudes y preguntas que nos hemos hecho los seres humanos por miles de años atrás. La ciencia es dinámica, relativa, subjetiva e histórica. La ciencia se define por procesos sociales, históricos y económicos. La ciencia funciona por medio de paradigmas. La ciencia es producto del pensamiento colectivo de la humanidad. La psicología es una ciencia que nos acerca a la explicación del comportamiento del ser humano. A la psicología le interesan los procesos internos, externos del ser humano, el ser humano y sus interrelaciones. La psicología tiene una historia. La historia de la psicología se remonta a la antigua Grecia, cuando los filósofos hablaban de la existencia del alma. La psicología podríamos estudiarla o acercarnos a su historia por medio de sus modelos principales. El psicoanálisis es un modelo dentro de la psicología representado por Simon Freud. El cognoscitivismo es un modelo dentro de la psicología representado por Jean Piaget. El humanismo es un modelo psicológico representado fundamentalmente por Abraham Maslow. Y el conductismo, otro modelo de la psicología, está representado fundamentalmente por Skinner. También podríamos hablar de un modelo creado en nuestra Centroamérica. Este modelo se conoce como psicología de la liberación. Y está representado por Ignacio Martín Baró. Podemos establecer entonces que la psicología es una ciencia que pretende guiar al ser humano a comprender sus formas de pensar, de ser y relacionarse. La psicología puede ser individual o social.